Para nadie es un secreto los roces y las grandes diferencias que han existido entre Harry Gaynor y Mario Cimarro desde hace ya un tiempo, misma que recientemente han vuelto a llamar la atención, pues en algunas oportunidades el colombiano ha expresado la mala opinión que tiene sobre el actor cubano, pero aunque pensamos que la situación no podía ir a mayores, Harry volvió a remeter contra su ex compañero, esto al ser cuestionado sobre su situación actual con él, gracias a Dios no volví a trabajar con él, me parece actor o supuesto actor, mal actor y sobre todo un mal compañero, dijo durante el programa Suelta La cosa no se quedó ahí, pues cuando el reportero trató de defender a Cimarro, Harry advirtió cada quien sus gustos, para mí es eso, y agregó algunos de los motivos que tiene para no querer volver a verlo, él controlaba a todo, no se podía trabajar con él, trata mal a la gente y yo como actor no puedo permitir que trate mal a nadie dentro del set, ni actores ni gente de la producción, cabe destacar que esta no es la primera vez que Harry habla de esa manera sobre el protagonista de Pasión de Gavilanes, pues anteriormente lo había tallado de ser el peor ejemplo en el medio artístico, Mario Cimarro, el peor de todos, se mete tanto en su papel que es agresivo en ese aspecto, el peor ejemplo que ha habido para el medio artístico, y se lo digo francamente porque me hizo pasar muy malos ratos, contó en el programa Confesiones Novela, incluso señaló que en algunas ocasiones llegó a agredirlo, el señor decía que cuando hacíamos una escena y él era un poco agresivo, es que estaba metido en el personaje, pero me agredía, Harry no es el primer actor que se queja por los comportamientos de Mario, pues en todos los proyectos en los que ha participado ha salido con algunas enemistades.